El día de ayer, amigos del auditorio, 10 de diciembre, yo no sé quién inventó ese día. Ha de haber sido algún payaso que no tenía que hacer más cosas. Pero bueno, fue la celebración del Día del Payaso. Recuerdo, a ver si alguien me ayuda, esas imágenes son como de hace 3, 4 años, ¿no compañeros? ¿Dos años? Bueno, donde se llevó a cabo una celebración importante, fueron eventos en el Teatro José González Echeverría. Y hoy, la cuna de la fe, la cuna del milagro, me estoy refiriendo a Plateros, va a ser la sede principal en los días, me parece, 14 y 15. Por eso dije, solamente 14, que se va a llevar a cabo la celebración, una convivencia de payasos, donde se van a estar ahí muchos de ellos presentes. Y el día de hoy, amigos del auditorio, me hace el favor de acompañarme Guillolina Chispita, Betty, como payasos o payasas, y la princesa de Plateros, Dulce Herrera, quien es parte medular, precisamente, de la organización de este evento, que va a tener sede, precisamente, allá en el poblado de la cuna y los milagros, allá en Plateros. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Platícame, Dulce, vamos a empezar con Dulce, ¿no? Porque imagino que eres parte importante de la princesa de Plateros. Platícame, ¿cómo nace esta idea de esta convivencia, de recuperar las convivencias? Y sobre todo en Plateros. A Plateros le hace falta, platicaba el día de ayer con algunos de los platerenses que peregrinaron, que llevaron a la Virgen. Me dice, es que en Plateros está tristón, está solo, está canijo. Y bueno, pues hay que hacer eventos, donde la gente vea y ponga sus ojos, con rumbo, precisamente, a la celebración principal del próximo 25 de diciembre. Dulce Herrera, bienvenida, mija, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y por la invitación. Este, pues sí, como usted lo menciona, ahorita estamos pasando por momentos, pues, complicados en nuestra comunidad. Y la verdad que nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos por este gran evento que vamos a tener, en conjunto con la Organización de Payasos Unidos por la Paz. La verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos con ellos. Que se hayan fijado en Plateros para organizar este gran evento que, más que, pues, es una celebración, ¿no? Celebrar el Día del Payaso. Sí, más que disfrutar es celebrarlo. Claro. Y no solamente, porque la celebración contempla, Dulce, también seguiste preparando, ¿no? Así es. Y es que yo escuchaba hace unos días un tutorial del Payaso Brincos Dieres. Y dice, a mí nunca me gustó ir a las preparaciones de los payasos. Que bueno, ¿no? Que Dios le dio ese don, ¿verdad? Que ahorita él tiene, ¿no? Pero yo creo que en la vida todos los tenemos que reparar. Así es. Seríamos ilusos en decir, ah, yo soy el mejor comunicador. Porque ni lo soy. Y me tengo que estar preparando, por lo menos leyendo. Yo conozco, yo conozco excelentes comunicadores que cuando los ves que hacen una redacción, para una nota dices, no mames. Exacto. Sí, o sea, sí, dices, no mames. No saben ni escribir, ni ortografía, ni sintaxis, ni redacción, ni nada. Entonces hay que prepararnos. Dulce, prosigue, por favor. Bueno, pues como le comentaba, estamos muy agradecidos de que nos den esta oportunidad de ser la sede principal de este gran evento. Este, creo que es importante, pues en estas épocas que se acercan de unión, de paz y de amor, tener un motivo más que nos cause alegría. A nosotros como gente que estamos pasando por tiempos difíciles. Y creo que esto va a ser un poco de atención para que gente de afuera vaya a nuestra comunidad y pues veamos qué se puede hacer. Que yo estoy segura que la gente tiene muchas expectativas y este espectáculo no nos va a defraudar. Dime una cosa, Dulce, ¿tú los invitaste o ellos llegaron a ti? O platícame, ¿cómo está? O todo se dio en el marco cuando tú estuviste participando como candidata. Platícanos un poquito, mi hija. Sí, cuando yo estuve participando como candidata, Chicharito de la Cazuela de Teflón estuvo ahí acompañándome en algunos eventos y él me platicó esa idea que tenía de lo del Congreso. Yo hice lo posible por apoyarlo. Ya cuando él me informó que oficialmente Plateros iba a ser una sede, pues nos juntamos en conjunto con la Corte Real, la delegación y algunos emprendedores de Plateros para planear este día y pues la verdad estamos muy contentos. Y casi se llega este día, Guillolina Chispita, 14 de diciembre. Así es. Platícanos, relátenos más o menos qué vas a tener. Agarra tú la mitad y luego que Betty nos haga a favor de aclararnos. Pero no seas payasa, ¿eh? No seas payaso, ¿qué le digo? Ay, no. Tendremos un evento en Plateros en las calles principales a partir de las 4 de la tarde. Todo el desfile en todas las calles principales a las 5 será un show de gala para todos los niños que lleguen a sus pequeñitos. ¿Este dónde va a ser, mija? En el Teatro del Pueblo. Sí, porque previendo que a lo mejor se puedan presentar condiciones climáticas, me imagino, ¿no? Sí, en el Teatro del Pueblo. Tendremos a Chanclín, Ada Michel, la familia Le, Chisguetín, Tumincito el Payaloco y varios compañeros que nos estarán acompañando. Ahora, Betty, dime un detalle, mija. Cada uno va a hacer una presentación de su show, ¿verdad? Así es. Me imagino, Betty. Y a lo que voy es que, pero previamente, ustedes tienen un curso de capacitación de maquillaje, de actuación, quizás, no lo sé. Plárticanos, relátenos un poquito, Betty. Sí, así es. Las actividades para exclusivamente los payasos empiezan a partir de las 9 de la mañana. Tenemos a partir de las 9 de la mañana la bienvenida para todos los compañeros. Si ustedes no han sido requeridos todavía, siéntanse cordialmente invitados. Todos los payasos de Zacatecas o de las cercanías de Zacatecas están invitados a este 14 de diciembre a la comunidad de Plateros. Los esperamos para recibirlos a partir de las 9 de la mañana en el Salón Ejidal. Ahí vamos a dar la bienvenida. Se les va a brindar un desayuno. Ah, pero espérenme a las 10, ¿no? Porque yo salgo a las 10, le pedí para ir a almorzar. En lo que se maquilla. No, ahí lo maquillamos. No, mija, ya lo necesito. Estoy como el chavo de aquí al frente. Ya quítatela. Pues ya me la quité. Ya es la misma. Nos va a subir el rating. Eso. Entonces, a partir de las 9, pero sí puede llegar a las 10. De 9 más o menos a 11. Y cuando terminen de desayunar ya pueden pasar a prepararse, todo el mundo a caracterizarse para poder pasar a la misa a las 12 del día. Va a ser la misa de Acción de Gracias por este año vivido, trabajado, aprendido. Y para darle gracias a Dios por todo lo que nos da y lo que hemos hecho. Y yo, Lina y Betty. Y acá tengo a otros amigos payasos por acá atrás. A ver, ¿se vas a amar uno de ellos? A ver, no te muevas, mijo, porque mientras te lo apocan. Rafita, dame este. Dame este payasito. Qué payaso, ¿no? A ver, les pregunto. Maldemir. Para todos los sectores presnillenses, zacatecanos y nacionales, creo que no ha sido uno de los mejores años económicamente hablando. No. Ustedes vienen de la pandemia. Así es. Yo creo que muchos de ellos, muchos de ustedes, después de sonreír, después de, a veces hasta rechazar eventos, porque se les juntaban. En la pandemia yo creo que muchos incluso dejaron el maquillaje y dijeron, me dedico a trabajar. Otros se siguen sosteniendo. Hoy en día, muchachas, ¿cómo les está yendo? Pues, qué veo que... Pero sin payasadas, ¿eh? Díganme las cosas. No, en realidad, sí, el tiempo de pandemia fue muy difícil. No hubo opción. No hubo eventos, no hubo trabajo, no hubo entradas por este lado. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a llevar siempre sonrisas y alegrías y todo esto, pues, no, ni siquiera teníamos esa oportunidad. Así que tuvimos que descansar y tuvimos que guardar nuestro personaje un tiempo. El año pasado ya comenzamos a trabajar. Fue un buen año, pero este año ha sido difícil. Ha sido como que el año pasado estaban encerrados y todos querían salir corriendo. Y este año apenas estamos enfrentando la consecuencia de esta pandemia de COVID. Entonces, ha sido un poquito difícil, pero precisamente por eso queremos alentar a la gente a que no se deje llenar por todo lo malo que pasa. Este, toda la violencia que hay en nuestro mineral, en Plateros, en todos nuestros alrededores. Esta vez, Plateros es la sede, pero otras veces ha sido la sede de Fresnillo y no descartamos irnos a Río Grande, irnos a otro lado a hacer este evento. Hace poco en Río Grande hubo un evento, ¿no? Así es, así es. Entonces, andamos por todo el estado. Nuestra asociación es Payasos Unidos de Zacatecas. Ah, qué padre. Entonces, es Payasos Unidos por la Paz también, son nuestra misma cicla. Y lo que buscamos es andar llevando un buen mensaje para toda la gente que tenga esperanza. Y les digo algo, Betty. Sí. Dígame. Recientemente vimos la encuesta nacional de percepción de la seguridad urbana, ¿verdad, Chato? La Enoe. Y dice que el 97% de los mayores de 18 años de edad dice que en Fresnillo están inseguros. Qué padre. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. A lo mejor te van a decir, ay, ese güey, qué burro. Pero qué padre que ese 3% en cierta manera ustedes han contribuido para sacarnos una sonrisa. Así es. Para decir, puta, la vida es alegre. Así es. O sea, si existe la tristeza y la alegría, pues la alegría ya es momento de que comience a recobrar un poquito. Ustedes van a hacer lo suyo. Sí. Hay autoridades que les corresponde hacer lo otro. Pero ustedes siguen haciendo lo suyo, este, Guillolina. No sé, es una... Ahorita me vino a la cabeza eso. Ajá. Hay que sacarnos la mejor sonrisa para nuestros pequeños, para las personas. Todos tenemos problemas. Y hay que sacar nuestro mejor, este, nuestro mejor payaso, nuestra mejor sonrisa para todo mundo. Nuestros problemas se quedan en la casa y hay que motivar a todas las personas. Bien, pues enhorabuena, Dulce Herrera. Este, gracias, mija, por convocar. Gracias. No es la primera vez que te vi. Me parece que tú también estuviste en la coronación de los adultos mayores, ¿no? Sí, así es. Ah, qué padre. Entonces, ¿y eres tú? Sí. Y nada más un detalle, Dulce, platícanos un poquito. Esta es parte, ya con rumbo a las festividades de Plateros. ¿Tú como princesa, cómo esperas las fiestas de Plateros, mija? Pues, la verdad, estoy con muchas expectativas. Como lo comenté hace un momento, espero que este gran evento, esta gran celebración, traiga más el ojo de los peregrinos. La verdad, esperamos que sea una buena temporada, independientemente de las circunstancias que se están viviendo. Pues, el santo niño espera y, pues, los peregrinos siempre van con su fe a rendir, pues, culto al santo niño. Entonces, espero que, pues, sean unas fiestas buenas, sea una buena temporada para todos los comerciantes y, pues, que la pasemos con mucha paz y mucho amor. Bien, yo les quiero agradecer a las tres y a los payasos que están acá atrás, el que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por el espacio. También esto es noticia, amigos del auditorio, y también esto es diversión. Y el 14, a lo mejor usted no puede ir al curso de preparación, del desayuno, pero 4 de la tarde, desfile. Así es, todo lo que es para el público abierto es a partir de las 4 de la tarde por las principales calles de plateros. Y a las 5 de la tarde, Betty, pues, el show. Sí. Sí, así es que, bueno, pues, ahí hay que irnos a divertir un ratito. Y es el pre, porque es un día, dos días antes de que inicie el novenario. Betty, tú, este, dulce, para las festividades de plateros. Así es. Bien, pues, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias.